¿Qué es la inspección del sistema urogenital? Comenzamos la inspección del sistema urogenital practicando un corte de polo a polo por el borde lateral del riñón. Luego, separamos la cápsula para dejar descubierto la superficie del riñón y, una vez examinadas sus características generales, practicamos un corte sagital para exponer el interior del riñón, porción córtica, porción medular y la pelvis renal. ¿Qué es la inspección del sistema urogenital? Se abren los ureteres longitudinalmente para observar el estado de la mucosa, inspeccionamos la vejiga urinaria, posibles alteraciones de su pared. Y, de la misma manera, inspeccionamos las glándulas. Asesorias de los genitales del cerdo. No olvidemos que, al retirar el sistema urogenital, las glándulas yuctas renales van a quedar dentro de la cavidad. Por lo tanto, hay que localizarlas de la misma forma que se ha hecho con otros órganos, las cortamos longitudinalmente para ver sus porciones, que aquí se ven bastante bien, porción cortical y la medular.